2, 3, 4 Sí, 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 a los toros sí Sí, 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 a los toros sí R, 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 Manu, Manu, Manu Estas tradicionales hicieron por el campo Y la que trofeó Sí, 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 a los toros sí ¡Arriba! Sí, 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 a los toros sí R, 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 Manu, Manu Estas tradicionales hicieron por el campo ¡Somos sauditos! Sí, 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 a los toros sí, 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 a los toros sí, R, 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 Manu, 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 fiestas tradicionales y tierras por el campo.